Un emprendimiento que propuso el club para ver si puede crecer el volei, con dos profes, otros chicos también van a trabajar en mini volei, estamos haciendo un grupo grande para darle empuje a ver si podemos seguir creciendo con el volei. Bueno Jonathan, bienvenido al pueblo, antecedentes si se puede decir así. Bueno, buenas noches, gracias por hacer presencia acá en el club y bueno, promocionar un poco el volei de Atlético. Bueno, como me dijo mi nombre Jonathan, me sumé al proyecto que tiene el club pensado para sumar gente y bueno, obviamente para trabajar un poco más en grupo que estuvo leo muchos años solo. Así que bueno, la idea es sumar otro profe para poder darle un poco más de redito a tanta gente que se hizo presente por lo menos en este año 2017. ¿Cuál fue el balance del año pasado? Porque estuvieron, ¿cómo estuvo el nivel? Bastante bien, somos en primera varón un equipo muy nuevo, estuvimos bastante bien, con las chicas también obtenimos títulos, tercer puesto en sub-17, tercer puesto en sub-22, sub-21 fue el año pasado, así que bastante bueno. Y la idea de este año es sumar, esperemos que con Johnny logremos algo más y estamos en eso. ¿Qué es lo que le vas a sumar vos al volei de Acebala? A ver, tuve la posibilidad de trabajar en clubes, ya que vienen del volei, muy de raíz, de muy buenas raíces, por ejemplo en Náutico Rosario, tuve la gran posibilidad de formar parte de los seleccionados de Rosario como ayudante técnico, de categoría de base, sub-13, sub-12 y sub-15 varones más que nada. Bueno, he tenido también la posibilidad de trabajar en 1 de mayo, que era un club de Rosario, un club más de barrio, trabajar en primera ahí, entonces bueno, acá llegué por contacto de amigos y bueno, me tiraron a la propuesta y con gusto la agarré porque veo que hay mucha gente con ganas de crecer y eso es importante a la hora de encarar un proyecto. Tenés una buena base, ¿eh? No, sí, 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 muy buena base, acá Leo ha hecho las cosas bien, ahora hay que sumarle a lo mejor otras ideas, a lo mejor cosas nuevas que, bueno, he tenido la oportunidad de participar en algún congreso, alguna clínica y bueno, después la experiencia como jugador, bueno, tengo 31 años, hace los 14 que juego, he pasado por varios técnicos que saben muchísimo de volei y bueno, tratar de volcar todo ese conocimiento al proyecto de acá de Atlético. Bueno, Leo, ¿van a compartir lo que es el equipo técnico? Sí, en toda la categoría estamos los dos, así que es un, este año se, bueno, al ser dos profes se trabaja mejor y tenemos un día más de entrenamiento, que está bueno sumarlo, el año pasado teníamos dos días, este año tres, con dos profes armados, con dos canchas, así que los chicos van a trabajar más y aprender más. Está el torneo ya comenzando, ¿no? ¿En abril? El sábado que viene, primero de abril. ¿Cómo es la fecha de ustedes, la primera? Nosotros recibimos a Pauna Río, con cinco categorías. Un clásico de entrada. Un clásico de la zona, sí. Va a estar bueno. Bueno, ¿hay tiempo para sumarse o ya está? Lo que están, están. No, 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 está abierto todo el año, en la liga también lo permite inscribirse, salvo los que se llaman refuerzos, esos no, ya están inscriptos y no se pueden mover, pero sumar es durante todo el año, la edad que sea, el sexo, por la categoría que corresponde. Y tenemos cuatro categorías de mujeres, sub-15, sub-18, sub-22 y primera, y en varones, sub-22 y primera. Bueno, la idea es invitarlo a todos los que van en esta nota, sobre todo apuntamos a trabajar mucho desde el mini, que si no pasa nada raro empezamos el 4, martes 4 de abril. Ya estamos, ya nos venimos moviendo un poco, ya ahora lanzamos bien la publicidad para que se sumen, ya han preguntado varios padres, varios nenes han venido a preguntar, así que bueno, espero que con la visita nuestra que vamos a hacer en la escuela seguramente, se pueda subir mucha más gente y empezar todo de raíz, de vuelta, para seguir sumando nenes. Bueno, ambos lo mejor para este año, ¿eh? Gracias. Y sí, lo que decía él del mini, estaban todos los chicos invitados de escuela primaria y bueno, aparte del torneo, de la tira que se llama de todas las fechas, tenemos un encuentro ya, sin nada las fechas, para un encuentro mini-volley, con todos los clubes de la zona. Cada club hace su mini-volley, o sea que hay ocho clubes que presentan el mini-volley, o sea que hay ocho encuentros en el año, después más los que hay afuera, que tenemos pensado ahí. Gracias. 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 Gracias.